sean todos bienvenidos te imaginaste alguna vez que un águila podría ser un cazador de lobos de seguro que no pero antes vayamos al principio donde esta emblemática ave de presa necesitará de espacios amplios montañosos pero también de llanuras extendidas como territorio para una cacería perfecta con una distribución bastante amplia en eeuu europa y asia el águila real o águila dorada es un ave rapaz con una gran cualidad la de ser un cazador que dirige su eficacia de ataque desde el cielo y para que la efectividad rinda sus frutos contará con destacadas armas para el ataque como sus poderosas patas anexadas a potentes garras curvadas sobradamente desarrolladas un pico ganchudo o arqueado no menos poderoso una extraordinaria visión de avanzada en el reino animal ocho veces más poderosas que la de un humano detalles que se combinan con su fuerza y velocidad a campo traviesa desarrollada como cualidad cada una a sus anchas su objetivo de ataque no tendrá bandera siendo muy amplio el espectro en la variedad de presas que estarán en su lista de caza según el tamaño y la ocasión que se presente bastante franca marcando su enfoque de caza sorpresivo en un territorio que puede llegar a abarcar los 100 kilómetros cuadrados y siendo capaz de ver un ratón a un kilómetro o una liebre a dos kilómetros de distancia y para lograr su objetivo puede desarrollar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora en caída libre y así no dar el suficiente tiempo de reacción de escape de esta cabra montés quien será sujetada fuertemente con sus poderosas garras y luego tras un ligero impulso le hará caer por la escarpada camino al vacío centrado el instinto salvaje en una simple estrategia de caza el zorro guardará una postura siempre solitaria pero a pesar de ser combativo no bajará la guardia estando ahí el peligro no podrá hacer mucho frente a una estrella del combate y la intimidación tomando la retirada estratégica como defensa en ocasiones pero también siendo el blanco fijo como objetivo de ataque ejecutándose así la sentencia de muerte de un zorro que cruzó por el camino en el momento y lugar equivocado tú estás en bander explorador suscríbete al canal como lo vimos el ataque de una águila dorada tiene varias ventajas que lo llevarán al éxito de caza y un lobo también será un plato fuerte dentro de su lista porque recordemos que las garras de esta ave pueden llegar a medir 10 centímetros de largo y serán las principales activadoras detonantes siendo los ojos de un lobo el primer blanco de ataque observando primero ya la distancia el ángulo preciso para la ejecución de golpe de sus poderosas son las patas musculosas extendidas tras su veloz vuelo las cuales jugarán un papel fundamental de arremetida y segundo aplicando la sumatoria de aquellas fortalezas señaladas anteriormente una tradición cultural que registra esta escena se da en la cetrería o casa donde las águilas reales serán entrenadas para cazar zorros incluso lobos una costumbre puesto en práctica por los kazajos en la región de altay en mongolia dirigiendo su incursión a menudo hacia las montañas donde serán liberadas para la búsqueda y posterior ataque a sus presas convirtiéndose en una cacería de lobos más peligrosas y violentas las cuales serán reservadas aquellas imágenes más impactantes en esta edición